1, 2, 3 En esta importante ceremonia se encuentran autoridades, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Es importante recalcar que esta importante iniciativa se realizó desde el 2008 y que ahora forma parte dentro de la belleza de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En estos momentos, como ustedes han podido apreciar, se hizo la presentación oficial ya de la foto que estará dentro de la Galería de Alcaldes, la foto del señor César Acuña Peralta, alcalde, exalcalde de la ciudad de Trujillo. En estos momentos se encuentra al lado de la alcaldesa Gloria Montenegro, se encuentra también el señor Manuel Lempén, se encuentra el señor Luis, que fue también gerente de la Municipalidad Provincial de Trujillo. También se encuentran varios funcionarios de la Comuna Provincial que están acompañando en esta importante ceremonia, junto a también alcaldes vecinales. También hay funcionarios de la Municipalidad, también hay funcionarios de la Universidad César Vallejo, también hay el gobernador, el representante de la Gobernación Regional. Vamos a escuchar rápidamente las palabras de la alcaldesa Gloria Montenegro. Gracias. 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 Gracias.